...miembros del Ejecutivo. Como lo indicamos en breves minutos, se dará inicio a este almuerzo oficial, almuerzo en el que participa el Jefe de Estado, su familia y las diferentes autoridades de los tres poderes del Estado. Posteriormente, a las 5 y 30 de esta tarde, se espera también la llegada de las diferentes delegaciones del cuerpo diplomático presente en nuestra capital para brindar el respectivo saludo al Jefe de Estado en lo que es conocido como el tradicional besamano. ...a los miembros de la Guardia de Honor de Palacio de Gobierno, la caballería Mariscal Domingo Nieto, realizan el respectivo saludo, rinden honores, a los miembros del Ejecutivo. encabezado por el Presidente de la República del Perú, Ollano, quien en parte de su mensaje a la Nación mostró el firme compromiso de luchar contra la minería ilegal, indicando que no se puede permitir que el mercurio y el cianuro ingresen ilegalmente a nuestra geografía. Igual forma, el Presidente de la República ha mostrado su compromiso de continuar con las necesidades de las regiones que realizaron dos consejos de ministros descentralizados, el primero en Iquitos, en la región Loreto, y el segundo en el distrito de Omate, en la región Moquegua. Entonces, el Presidente ha indicado que van a continuar desarrollándose estos consejos de ministros. Vamos a dar paz a estudios centrales. Adelante.